Yo estoy soñando, quiero billetes, pasa la vida quemando chesta Quemo mis días, ya está mi ruina, whisky con hielo, mi medicina Calles estrechas y casas bajas, noches oscuras y vacas fracas Está mi historia, mi pan de gloria, lo juro por mi broda que mi madre más no llora No soy buen ejemplo, este es mi templo, estoy perdido, solo pido y ahora me arrepiento Comiendo techo, cámaras de aire y la cabeza entre tus pechos, me valen hechos Sobran palabras, saco mis alas, tocando en salas, yo estoy viviendo en llamas, vamos ver, apágalas Duermo de día, muero esta noche, me pierdo en los licores, tus tacones y el derroche No soy yo, 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 no soy yo Gracias por ver el video.